Faltan para las 10 de la mañana, entramos en el último bloque de tramo de desayunos. Sí, como les decía Nico antes de la tanda, el porno no educa es una campaña que propone visibilizar una de las prácticas digitales emergentes que afectan a niñas, niños y adolescentes en la actualidad, el acceso y la interacción con materiales pornográficos, con contenidos sexuales. Y para hablar sobre esta campaña ya tenemos en nuestra mesa a Cecilia López y Liliana Quiroga, integrantes de la ONG Pensamiento Colectivo. Muchas gracias a las dos por estar acá. Gracias a ustedes. Bienvenidas. Contemos básicamente de qué se trata esta campaña, el porno no educa y por qué es justamente el nombre. Bueno, nosotras desde el colectivo venimos trabajando hace 8 años en esto que llamamos ciudadanía digital. Ciudadanía digital es como un gran paraguas, es un concepto en constante construcción que lo que viene a ser es como una extensión de la ciudadanía en el entorno digital. ¿Qué pasa con nuestros derechos y nuestros deberes en este espacio? Entonces, en ese marco aparece esta problemática que es el consumo de pornografía a temprana edad como un emergente que también se incluye obviamente dentro de la ciudadanía digital porque también tiene que ver con los derechos y sobre todo los derechos de las infancias y las adolescencias. Nosotros entendemos que una persona adulta, o sea, esto no lo entendemos, esto es parte de como está establecido, que una persona adulta le muestre contenido sexual explícito a un niño, niña o adolescente se considera abuso sexual. Entonces, que a través de las plataformas estén expuestos a este tipo de contenido significa que también hay una vulneración de sus derechos en ese sentido. Entonces, nos parece como súper importante visibilizarlo y poder mostrar cómo son de compartidas las responsabilidades. Sí, nuestro emergente con otras asociaciones civiles. Esta campaña no estamos nosotros, pensamiento colectivo no está solo. Estamos con Faro Digital, que es Argentina, y estamos con AFAC, que es de Cataluña. Entonces, bueno, con un emergente que fue el año pasado, se estrenó en Cataluña justamente un documental que se llamaba Generación Porno. Está buenísimo cómo plantea y cómo visibiliza la temática esta, pero nuestra discusión se centró en por qué estamos hablando de generación porno, como etiquetando a niñas, niños y adolescentes como que no tienen escapatoria. Dijimos, ¿dónde están? En realidad no será una generación de personas adultas que estamos haciendo caso omiso a esto. Y ahí fuimos a buscar, bueno, ¿dónde están los responsables que accedan con dos clics o incluso sin querer buscarlo a este tipo de contenidos que son nocivos porque no están pensados ni siquiera para su edad? El tema de edad, ¿no? ¿De qué edad estamos hablando como el primer acercamiento al material pornográfico por parte de los niños? Bueno, tenemos una investigación del programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de la UDELAR del 2021 y 2022, que dice que el 68% de adolescentes entrevistados que eran de bachillerato, calcularía más o menos entre 15 y 17 años, había dicho haber visto este tipo de contenidos. De ese 68, casi el 25 accedió a este tipo de contenidos entre los 6 y los 11 años. Entonces, hay una realidad de que niños de 6 años, o sea, el medio de las estadísticas dicen a los 8, pero ya con 5 años, 6 años, pueden estar accediendo a este tipo de contenidos. Ahí me parece algo interesante de hablar. Ustedes decían, bueno, que un adulto le muestre pornografía a un niño, es abuso sexual. Ustedes ahí lo que señala, por lo menos en un documento que han compartido, es, bueno, hay una serie de situaciones que no implica el adulto decidiendo mostrarle pornografía. En realidad, por cómo funcionan las páginas, por cómo aparecen los pop-ups, por distintas situaciones, los niños en determinados contextos se ven enfrentados a eso, no necesariamente por acción, a veces por omisión del adulto y también identifican otros responsables como quienes ofrecen esos contenidos. Las plataformas. Las plataformas, podemos agotar en eso. Ahí hay dos cosas bien interesantes. Una es, primero, entender, y esto está bueno que todas las personas, las personas adultas, pero todas las personas lo entendamos, que es Internet, el entorno digital, por cómo funciona, nos muestra a nosotros en función de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. ¿Qué significa esto? Que a través del algoritmo mi Internet es muy distinta a tu Internet, al Internet de Pablo, al Internet de Leo. Entonces, a veces, las personas adultas creemos que lo que estamos viendo es determinada cosa y cuando dejamos a un niño o a un adolescente que tenga acceso, va a estar viendo algo similar o lo mismo. Pero, en realidad, va a estar viendo otras cosas que quizás no sepamos. Entonces, ahí es clave el acompañamiento. Ahí hay una guía muy importante, que me parece que la población está buena que lo sepa, que es una guía de UNICEF, junto con ANEP y Plan Cedival, que es Pantallas en Casa, que es para acompañar justamente a infancias y a adolescencias en ese navegar en el entorno digital. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, dentro de los actores responsables, obviamente, tenemos las plataformas y, sobre todo, también quienes generan ese tipo de contenido por cómo es ese tipo de contenido, qué mensajes reproduce y esos mensajes que reproduce, qué impacto puede tener, más allá de que sean infancias y adolescencias. Pero es como qué tipo de mensaje da la pornografía mainstream de fácil acceso, que en general suele ser violenta, se reproducen estereotipos de género. Todo un montón de cosas que tienen un impacto directo, sobre todo en la construcción de sexualidad. Pero también tenemos al Estado, que tiene un rol sumamente importante, no solo desde la legislación, sino también desde la educación sexual integral. Sí, o sea, el programa de educación, la ley de educación, contempla la educación sexual integral, pero no es suficiente porque estamos compitiendo con horas de exposición de pantalla. Entonces, un taller, una intervención acerca de violencia de género, de sexualidad, queda corto porque quizás llegamos tarde al acceso que ya tuvieron y la mala educación que les da este tipo de contenidos, el acceso. Entonces, por eso es importante reforzar la educación sexual integral, hay que reforzarla y también acompañarla en una educación en ciudadanía digital. Porque esto está también, como mencionaba Checha, bueno, las plataformas, el entorno digital, estos contenidos llegan a través. Entonces, saber navegar en estos espacios, bueno, es necesario también. Entonces, ciudadanía digital y educación sexual integral tienen que estar de la mano. ¿Hay empresas que buscan generar estos contenidos para niños y adolescentes? Claro. A ver, la industria del porno es una de las industrias más millonarias, ¿no? O sea, hay un interés claro en que accedan y que captar la atención cuanto antes posible. Entonces, si yo estoy captando, hay incluso dibujos animados que son modificados y ya tienen una cuestión pornográfica dentro del dibujo como para que lo vayan naturalizando, ¿no? O sea, esto de que nosotros también hablamos de la hipersexualización y la pornificación de la cultura como una expansión en donde el porno trasciende las fronteras de ese contenido solamente pornográfico y lo podemos ver en letras de canciones, en artistas... En videojuegos. En videojuegos. Bien. Un par de apuntes antes de cerrar para los que nos están mirando. Recordar, pantallas en casa, esta guía que ellas mencionaban como para que nos ayude a los que convivimos con niños a mejorar su acceso a las redes sociales, a Internet y a todas las plataformas. Y lo otro, un informe que se llama Kids Online Uruguay 2022, que hizo UNICEF, que trae mucha información sobre todo esto que le estábamos hablando. Y Paula, lo último que me parece súper importante, que es que Uruguay tiene una estrategia de ciudadanía digital, eso es un documento que está disponible, la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital, que habla un poco de esto, qué entendemos en la construcción de ciudadanía digital y qué implicancias hay y está muy bueno también acceder a ese documento. Ahí está, un montón de materiales para leer. Cecilia Liliana, muchísimas gracias. 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 Gracias.